¿Cuál es el ángel? Acabas muchas, pero gracias a Dios desde que el gobernador Carlos Joaquín llegó, creo que esas puertas se abrieron, se fueron abriendo, esa lucecita al final del túnel se empezó a ver y pues hoy lo ves plasmado en esto. Así es, uno de los beneficios es que ya no van a viajar tan seguido, entonces esa parte pues es beneficioso y que ya pues tienen dos oncólogas pediatras aquí que en un momento dado que un niño se ponga mal pues va a haber la tensión. Ah, claro que sí, esto no se queda aquí, viene el lograr que aquí ya sea una unidad oncológica y no sea ambulatoria, sino ya sea algo donde los niños puedan recibir las quimias. Ese es el primer paso.